En la mesa hay seis ponentes que van a ir presentando diferentes iniciativas que cada uno tiene. Comenzaremos dando una revisión a lo que es el proyecto de Mi Inclusion para que todos tengáis esa visión de lo que estamos dando. Vais a ver también a lo largo de la presentación van a salir unos códigos QR que lo que os va a permitir es a aquellos desarrolladores, aquellas empresas que queráis tener una reunión, un pitch, lo que se llama un elevator pitch, que es una reunión corta donde presentáis vuestras ideas. Lo que tenéis que hacer es capturar ese código QR y con ese código QR os registraréis para tener un slot donde posteriormente, hoy de 7 y cuarto a 8 y cuarto y mañana de 10 y media a 11 y media, estaremos viendo a esos desarrolladores con el objetivo de ver si entre Telefónica y el desarrollador podemos encontrar un punto de encuentro para hacer algo grande en su idea, en su desarrollo. Yo sin más voy a dar la palabra a María José. María José es, aparte de compañera, María José es la jefe de innovación social en Telefónica. María José, hoy está aquí porque es la project leader del proyecto Mi Inclusion, este proyecto que, bueno, llevamos ya dos años, ¿no? Dos años trabajando en un proyecto de inclusión digital que es bastante, bastante complicado. María José ha desarrollado su carrera en los ámbitos de la responsabilidad social corporativa y, bueno, me consta porque la llevo trabajando con ella mucho tiempo, me consta que es una persona comprometida con las ideas de atraer y traer, ¿no? Pues a todas esas personas que tienen algún tipo de, lo que llaman discapacidad, pero que realmente son tan capaces o más capaces que nosotros que no tenemos esa situación. Tiene una amplia trayectoria, ¿no? En estos ámbitos, forma parte del País Internacional de Consejeros de un proyecto que a lo mejor algunos conocéis, que se llama European Union Kids Online, que es una, al final, que es una, al final es un proyecto que tiene muchísima repercusión, sobre todo viendo el impacto de las tecnologías TIC en los jóvenes y en los niños y además es directora de proyectos especiales del Foro de Generaciones Interactivas, que es una iniciativa de Telefónica para guiar o ayudar a los jóvenes en el uso correcto de Internet. María José, a la palestra, ¿no? Porque ahora somos palestradores, ¿no? Bueno, buenas tardes. ¿Hola? ¿Me funciona? Muchas gracias, Luis Ángel, por la introducción. Me he olvidado de decir que si queréis hacer las preguntas, las podéis hacer por Twitter. ¿Pasa de nosotros? No, te os falla la tecnología. No, ahí, sí. Ahora. En la cuenta de M-Inclusion podéis lanzar todas las preguntas, las vamos a estar recogiendo y las vamos a aglutinar para hacerse las luego a los panelistas. Con lo cual, quedaros con el Twitter, arroba M-Inclusion, para poder hacer las preguntas. Gracias. Bueno, yo primero, para poneros en contexto y poderos explicar y que entendáis qué es el proyecto de M-Inclusion, voy a dar unas cuantas cifras. Tenemos ahora mismo que el número de móviles está creciendo de manera exponencial, especialmente en lata. Tenemos, como ha ido incrementando desde hace unos años hasta 2013, cuando teníamos ya 716 millones de móviles. Ahora mismo tenemos de cada tres móviles, uno de ellos es un smartphone. Pero en 2017 tendremos que cada tres móviles, dos son ya un smartphone. La cantidad de accesos que se están haciendo a Internet son, de manera muy, que va incrementando muy rápidamente, se están haciendo a través de la tecnología móvil. Ya no se hace de tanto Internet por banda fija, sino se está usando la banda ancha móvil. Con respecto a las aplicaciones, están creciendo también de una manera tremendamente alucinante, vamos a decir. Tenemos ya cerca de dos millones de aplicaciones que se han creado. De ellas, la gran parte, 40 billones están siendo creadas a través del sistema operativo de Apple. A través de Android tenemos 30 millones y el resto se lo están llevando los otros sistemas operativos, pero ya no son tan significativos. 400 billones, 420 billones de dólares se han movido durante 2013, gracias a la tecnología móvil. Y en este contexto, además, si nos vamos a la otra parte de mi inclusión, que son las personas que tengan algún tipo de discapacidad, tenemos que el 15% de la población mundial está viviendo con algún tipo de enfermedad crónica o algún tipo de discapacidad. Y esto está en aumento debido al envejecimiento de la población, el porcentaje de personas que representan algún tipo de discapacidad o que tienen algún tipo de enfermedad crónica está subiendo año a año. Tenemos que el 80% de las personas que están viviendo en el mundo con riesgo de exclusión social, bien porque tengan algún tipo de discapacidad o algún tipo de enfermedad, o que estén viviendo en zonas aisladas o de bajos recursos económicos, viven en países en vías de desarrollo. Y estos dos datos que he dado cruzados, por un lado, toda la parte de tecnología móvil, y por otro lado, ese target de personas que están en riesgo de exclusión, son lo que hacen que haya tenido lugar este proyecto que estamos presentando hoy, M-Inclusión. M-Inclusión es un proyecto que está financiado por la Comisión Europea con un consorcio de siete empresas. Está, por un lado, Telefónica, que somos los coordinadores del proyecto, está la Universidad Politécnica de Valencia, está Econet, está el Instituto Innovation Engineering en Italia, y en América Latina tenemos a la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, al Instituto Nokia de Tecnología, y a Futura Networks, que son, bueno, ya sabéis, las creadoras del Campus Party que nos han dado lugar en este evento hoy. ¿Cuál es la misión de M-Inclusión? Pues es cruzar los dos datos que hemos visto hoy. Por un lado, la tecnología móvil que existe en el mundo, y por otro lado, ponerlos en contacto con todos esos usuarios finales. Madre mía, cómo me delumbran las luces. Ay, perdón, me he ido rápido. ¿Cuáles son los problemas técnicos a los que nos estamos enfrentando para poder llevar a cabo esta misión? Bueno, pues por un lado tenemos que las bajas infraestructuras tecnológicas, la falta de acceso a la tecnología móvil de última generación, la falta de conocimientos para el uso de estas tecnologías, y por el otro lado también que sean unas soluciones que sean alcanzables, alcanzables que estén al alcance de estos colectivos a los que nos estemos dirigiendo. ¿Y cuáles son los problemas socioeconómicos a los que se enfrentan los colectivos a los que nos estamos dirigiendo? Bueno, pues por un lado necesitan tener unas capacidades de comunicación, que la nueva tecnología le permita comunicarse con las personas que están a su alrededor, que también les ayuda a ganar en autonomía. El acceso a los servicios de salud, a los servicios medicales. Estas personas por lo general tampoco tienen acceso, la gran parte de ellas, a las tecnologías más avanzadas, a un 3G o a un 4G. Y por el otro lado también tienen un acceso deficiente a servicios básicos como salud, educación, bancarios, producción, etc. Al final el no tener acceso a estos servicios básicos conlleva un acceso a unas personas que están en una situación de exclusión, en una situación de pobreza. Y estos grupos a los que nos estamos dirigiendo son las personas con discapacidad, las personas que tienen alguna enfermedad crónica, las personas que viven en zonas aisladas y que tienen bajos recursos económicos. ¿Y cuáles son los campos en los que estamos trabajando en M-Inclusion para poder superar todos estos obstáculos que tenemos? Pues por un lado estamos mejorando y queremos incrementar esa comunicación que hay entre los servicios de telecomunicaciones y los usuarios finales. Queremos facilitar ese conocimiento que tenemos de los usuarios finales a los desarrolladores para motivarles a trabajar en este sentido. Traer al mercado soluciones móviles que sean innovadoras, que ayuden a mejorar la inclusión social de estas personas y también su autonomía. Estimular los proyectos de investigación y desarrollo. Y por último es proveer una herramienta que es un Marketplace para que todas estas personas tengan acceso a estas tecnologías de las que estamos hablando. Y por eso uno de los hitos del proyecto ha sido la creación de un Marketplace que está disponible en nuestra página web. No es un Marketplace propiamente dicho, no se producen directamente transacciones. Diríamos que es como una biblioteca, un repositorio de aplicaciones que están categorizados de una manera distinta. Están categorizados por las necesidades de esos usuarios finales. Es decir, que están clasificadas por tipos de enfermedades, por tipos de discapacidades con diferentes necesidades, por necesidades de acceso a la educación, por necesidades de acceso a sistemas bancarios, etc. Otro de los servicios que estamos ofreciendo son los servicios de innovación abierta. Son unos servicios específicos para desarrolladores donde pueden subir sus ideas, sus ideas son valoradas, se les pueden presentar opciones de financiación de instituciones públicas o privadas y también se les pueden ofrecer y presentar posibles partners que estuviesen interesados en desarrollar esas iniciativas con ellos. Y por último es una extensa base de datos en la que se están subiendo todas las mejores prácticas que hay en el terreno en este sentido. No se trata de reinventar la rueda, sino de aprovechar lo que ya existe y trabajar en lo que no existe. Y por último, el último hito que tenemos en el proyecto ha sido el roadmap. ¿Por qué una hoja de ruta? Pues sencillamente porque se necesitaba una guía que sirviese a todas las personas, a todos los estamentos que están involucrados en mejorar la inclusión social de estos colectivos, que les ayudase a identificar dónde están los gaps y hacia dónde tienen que ir y hacia dónde tienen que mejorar. La razón de esta guía está en unos datos. Primero, porque la penetración móvil en América Latina está ya en un 120%. Porque el 10% del aumento de la penetración de la banda hacha o del uso de la banda ancha redunda en un incremento del 26% de la productividad. Porque el ecosistema móvil contribuye en un 3,7% al Producto Interior Bruto del país. Y porque los beneficios sociales que implican el desarrollo de las aplicaciones móviles es tremendo para las personas que están en algún tipo de exclusión social. Y la audiencia a los que nos estamos dirigiendo son todos esos stakeholders o de todos esos estamentos que somos parte, que podemos mejorar esto que estamos comentando. Os voy a comentar muy resumido las conclusiones a las que hemos llegado en el roadmap. Tenéis más información en nuestra página web. Las conclusiones las hemos dividido en tres partes. Por un lado, lo que son las tendencias. Por otro lado, las barreras a las que nos estamos encontrando. Y por otro lado, los pilares en los que nos tenemos que apoyar para mejorar. En cuestión de los usuarios finales, está claro que necesitan, y para ellos es muy bueno saber que pertenecen a una red social. Por ello, las redes sociales a través de Internet, para ellos es muy útil porque pueden estar en contacto con personas que sufren sus problemas similares y que les puede permitir no sentirse tan solos y comunicarse con los demás. También porque se está cada vez mejorando más e impulsando el uso de las nuevas tecnologías por parte de estas personas y por la facilidad que dan las nuevas tecnologías por su ubicuidad para poder acceder a sistemas tan básicos como pueden ser la educación o la sanidad. Pero hay ciertas barreras. Estas barreras son que al final todavía estamos delante de unas infraestructuras que son pobres. Hay un bajo todavía acceso a la banda ancha o a la cobertura que tenemos. No siempre las tecnologías están adaptadas al uso de las personas con algún tipo de discapacidad o de enfermedad. Y también es la baja educación o el bajo conocimiento que hay de uso de estas tecnologías. En cuanto a los drivers que nos estamos encontrando para facilitar este acceso a las nuevas tecnologías, es que está aumentando y están apareciendo en el mercado dispositivos móviles que están ya siendo de bajo coste. Ya no son todos de alta gama como pueden ser los Apple o los Samsung. Estamos accediendo a otro tipo de terminales que son más asequibles por toda la población. Se está viendo una evolución en el acceso de banda móvil en América Latina, con acceso a 3G y a 4G. Se está empezando a desarrollar. Y también se están desarrollando servicios inclusivos. En lo que se refiere a los desarrolladores, para motivarles a trabajar en este sentido, las tendencias son que cada vez, como hemos visto al principio, hay más terminales de banda ancha que permiten el acceso a Internet y acceder a más aplicaciones. Se están creando y se están motivando campañas nacionales promovidas por el gobierno para fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Y el hecho de que se esté desarrollando y se esté implantando más la tecnología de 3G y 4G, también es motivante para los desarrolladores para que trabajen en este sentido. Las barreras a las que nos estamos encontrando, pues, la de acceder a los usuarios finales y conocer cuáles son esas necesidades que ellos tienen para poder trabajar en este sentido. El acceso limitado que hay todavía a la banda ancha móvil y el precio alto que tienen todavía la mayoría de los dispositivos. Y después está lo complicado que es desarrollar aplicaciones en distintos tipos de sistemas operativos, como puede ser el iOS o como puede ser Android. Luego tenemos los pilares en los que nos estamos apoyando. Tenemos un mercado potencial de 600 millones de usuarios. Hay una población enorme en América Latina que motiva a los desarrolladores o que debería motivar a los desarrolladores para estar trabajando en aplicaciones para esta población. Los operadores estamos invirtiendo en desarrollar la tecnología de 4G y el sistema operativo de HTML5 está fomentando también que cada vez sea más sencillo desarrollar aplicaciones. Y también se están viendo nuevas oportunidades de financiación a través de sistemas como de crowdfunding para las startups y para desarrolladores. Los gobiernos, los gobiernos, las tendencias son que están viendo que las tecnologías móviles son una fuente de inclusión y son un facilitador para la inclusión social. Que la adopción de las nuevas tecnologías del uso de Internet hace que se pueda llegar a grupos que antes era muy difícil acceder a ellos. Y algo que comentaba también al principio y es la ubicuidad que da el acceso a Internet móvil, que puedes acceder a los servicios desde cualquier sitio. Las barreras que se están encontrando los gobiernos es que el acceso al final a servicios básicos es muy limitado y si no se tiene esas necesidades básicas cubiertas no se puede pensar en avanzar en otro tipo de tecnologías o en otro tipo de servicios. También está la falta de educación en el uso de las nuevas tecnologías que todavía existe para una gran parte de la población y en áreas aisladas hay una falta de infraestructuras. Los pilares en los que nos tenemos que apoyar es en el desarrollo de la banda ancha que también es, como he comentado al principio, un pilar para impulsar la economía de los países, impulsar también la educación en el uso de las nuevas tecnologías que ayuda a reducir la brecha digital. Y hay que tener en cuenta que las operadoras están aportando muchísimo dinero al Estado a través de impuestos, a través de tasas que estamos soportando nosotros. Con respecto a los inversores, ¿cuáles son las tendencias que están conduciendo a los inversores a pensar en invertir en países como este? Pues que la situación económica en LATAM está mejorando año a año y seguirá mejorando en los próximos años. Que el mercado de las aplicaciones es un mercado que está ahí y que está creciendo también y que además es rentable. Y además hemos visto ese gran porcentaje de población con riesgo de exclusión social que también es un mercado que tenemos ahí que no hay que olvidar. Y los operadores móviles estamos invirtiendo para mejorar las infraestructuras. Las barreras que nos encontramos para los inversores, pues es que a pesar de lo que comento todavía no hay un clima inversor que sea lo suficientemente motivante. Las tasas a las que me estaba refiriendo anteriormente, que si bien es una fuente de ingreso para el gobierno, es también un decelerador para impulsar la inversión, porque al final no hay dinero que invertir si se da todo al Estado. Y por último también toda esa pobre educación en nuevas tecnologías que ya he comentado. Los pilares en los que nos apoyamos o que se deberán de apoyar los inversores es que desarrollar más todo lo que es el apoyo a las nuevas tecnologías, también esto lo he comentado antes, ayuda a mejorar el producto interior ruto del país. Es un hecho en el que hay que poner mucha atención. Los operadores también están ofreciendo tarifas de precio flexible que se adapte a la situación económica de las personas. Y no hay que olvidar el impacto tan grande que pueden tener las nuevas tecnologías en mejorar la vida de las personas. Y para la industria, ¿qué puede representar todo lo que llevamos ya explicado? Pues las tendencias es que está creciendo el acceso a banda ancha y que tenemos que seguir invirtiendo en este sentido y seguiremos. Creemos que la venta de móviles se incrementó en un 53% en 2013 y que la pobreza está decreciendo en lata. Las barreras a las que nos estamos encontrando, pues a veces es muy difícil poder acceder al espectro, no hay todo el espectro disponible como querríamos. Y tenemos muchas barreras a la hora de construir y desarrollar nuevas infraestructuras y nuevas antenas porque hay un riesgo de alarma social por el posible daño que se ha mencionado que las antenas pueden hacer a la población pero que no ha sido en ningún momento demostrado. Es simplemente una alarma social que hay. Tenemos una regulación muy estricta. Y además los gobiernos no siempre se mueven con toda la agilidad que desearíamos. Todo lo que se refiere a la renovación de licencias, a la regulación, etc. Y lo que comentaba al principio de la alerta social con respecto a las emisiones de las radioeléctricas. Y los pilares en los que nos estamos apoyando son los terminales de más bajo coste que están empezando a surgir en el mercado y que van a ayudar a que se genere mucho más tráfico de banda ancha entre la población y que la población pida más acceso. Hay ciertas agencias regulatorias que se están creando, que están ya viendo la oportunidad que está surgiendo y están ya relajando más toda la presión en la industria y están eliminando barreras y reduciendo tasas. Y lo último, pues esto redunda al final en favorecer toda la oferta de licencias que hay para los operadores y poder seguir trabajando en este sentido. Y esto es lo que os quería yo contar del proyecto de mi inclusión. Tenéis toda la información disponible en la página web y nos podéis seguir en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias María José. Ha sido más rápido del tiempo que tenías, ¿no? O sea, con lo cual es de agradecer. Aquí tenéis el código QR, o sea, el que quiera hacer el pitch hoy o mañana se tiene que registrar capturando este código. Ahora, fijaros, ¿no? Ahora va a hablar una persona de que viene de una empresa donde trabaja para utilizar la tecnología, hacer y cambiar cómo se produce el cambio social. Si os dais cuenta, con la llegada de la web 2.0, eso que todo el mundo llama la web 2.0, lo que ha pasado es que el ciudadano se ha empoderado. Bueno, nunca un cambio tecnológico había hecho un cambio social como el que ha pasado actualmente. Bueno, pues de lo que nos viene a hablar ahora Jessica Galleria es acerca de ese cambio social y cómo esas tecnologías cambian realmente la sociedad. Jessica es directora asociada de desarrollos estratégicos de una empresa que se llama TechSoup Global. Ella trabaja en proyectos de partenariados y en proyectos para conseguir incorporar la tecnología y que esa tecnología cambie realmente la sociedad. Jessica tiene una experiencia de más de 16 años en organizaciones no gubernamentales, lo cual es muy ideologiar. Y vive entre los Estados Unidos, Washington, San Francisco y por supuesto Brasil, porque al final el amor todo lo puede. O sea que, tu turno, por favor. Hola. ¿Están me abrindo? ¿Están me abrindo? ¿Esse carro? Hola. Bueno, yo voy a hablar portugués, no es mi primera lengua, entonces espero que ustedes puedan entender. Si tienen alguna duda, ustedes pueden me preguntar después. Pero mi presentación es sobre esta pregunta que está en la tela ahora, que es, ¿cuál es lo que está faltando entre los geeks bien intencionados, como ustedes que están aquí en el Campus Party, y el Impacto Social. Sabemos que los geeks tienen un corazón muy grande, están felices para estar haciendo un hackathon, así, la noche entera, para intentar ayudar en una causa social. Y sabemos, por otro lado, que las ONGs tienen necesidades muy grandes y que tecnología sería una forma de acelerar el impacto del trabajo que ellos hacen. Pero aquí vemos que hay un problema de comunicación entre estos dos grupos. Entonces, muchas veces, las ONGs no saben comunicar las necesidades que tienen y los geeks, por parte de ellos, no saben muy bien cómo comunicar con las ONGs y cómo alcanzar la parte de la tecnología que es lo más importante, que es el usuario final. Entonces, yo creo que más tarde vamos ver con los otros palestrantes que ellos tuvieron un contacto muy próximo con el usuario final, y eso es lo que hace la diferencia en el suceso de los aplicativos y de las soluciones técnicas. Entonces, a gente ve que hay un poco de gap entre cómo las ONGs van a hablar sobre las necesidades de las poblaciones con quienes trabajan y cómo los geeks van a entender cuáles son los problemas. Y yo voy a propor una idea de intermediario. Yo soy de una ONG, el nombre de mi ONG es TechSoup Global. TechSoup Global es una ONG que tiene sede en San Francisco, en California. Y un trabajo principal que hacemos es intermediar entre las otras ONGs en el mundo entero y los geeks o hackers o nerds o como quieran llamar, que están queriendo construir soluciones técnicas y innovadoras sociales. Y yo voy a enfocar ahora en esta presentación en dos puntos que es un poco que a gente ha aprendido sobre cómo lidar con este asunto, cómo lidar con este papel de intermediario entre los geeks y las ONGs. Yo voy a hablar primero sobre, a gente ove hablar mucho de datos abiertos, pero voy a hablar un poco sobre abrindo datos, que es un primer paso para a gente tener acceso a los datos y para agilizar las innovaciones técnicas. Y después voy a hablar sobre un trabajo que a gente tiene en la área de challenges, de tecnología, de desafíos y de hackathons para el bien social. Ya estamos bien acostumados con datos abiertos en el ámbito governamental y en el ámbito de negocio. Ya estamos bien acostumados a usar este tipo de datos y yo creo que los geeks también están acostumados a utilizar estos datos cada vez más con iniciativas como Open Government Partnership y otras que están cada vez más abiertos a los datos. Pero no tenemos muchos datos sobre la sociedad civil. Entonces, mi organización, a TechSoup, tiene un papel chave en abrir acceso a datos sobre la sociedad civil. Que afinal, estos datos abren una visión más abierta al usuario final para las tecnologías sociales. Entonces, nosotros en TechSoup Global trabajamos con ONGs del mundo entero y tenemos una base de datos que es la mayor del mundo, sobre datos sociales, o datos de ONGs y datos de movimientos sociales en el mundo entero. Tenemos más de 500 mil registros en nuestra base de datos. Nos recolhemos datos de ONGs del mundo entero a través de varias iniciativas que están listadas aquí. Y a mayor de ellas es un programa de doación de tecnología en el cual las mayores corporaciones tecnológicas en el mundo entero, que dan productos como Microsoft, Adobe, SAP, Cisco, varios otros, dan productos tecnológicos para TechSoup y distribuimos para ONGs en el mundo entero. Para eso, pedimos para las ONGs hacer un registro y tenemos los datos de ellos. Entonces, a partir de esta base de datos que tenemos, podemos ayudar a organizar los datos y trabajar con expertos en tecnología en el mundo entero para crear las tecnologías sociales. Otra fonte, otra frente de trabajo que nosotros atuamos es en los desafíos y en los hackathons. Una área donde este trabajo está muy fuerte es justamente en el escritario de TechSoup en Polandia. TechSoup tiene escritores en San Francisco, Polandia y Londres también. Polandia, ¿no? ¿Cómo se dice? Polandia, ¿tá? Entonces, en Polandia tenemos un trabajo muy fuerte de hackathons y de trabajar con la sociedad civil para resolver problemas sociales. En la región de los Balkans, donde tenemos la sede de TechSoup, el problema que está más enfocada es transparencia y abertura de datos del gobierno. Que es una democracia muy reciente, entonces es un trabajo de la sociedad civil se abrir para trabajar más en conjunto con el gobierno para resolver problemas sociales. Entonces, hacemos hackathons en todos los países de Románia, República Tcheca, Slováquia y, a través de esta metodología, tiramos y apoyamos los emprendedores que están lanzando nuevos productos tecnológicos. Otra área muy fuerte de cooperación es nuestro programa de Community Booster, que es una especie de Campus Party que acontece en Sarajevo. Esto ya es el segundo año que tenemos este festival, como si fuera un festival con hackers que vienen, que participan de actividades. Infelizmente, tengo un video muy genial que muestra las actividades creativas y los workshops y otras cosas que suceden, pero no va a ser posible mostrar ahora. Pero está en el site de TechSoup, si están interesados, pueden ver después. Y finalmente tenemos, ya localizados en San Francisco, tenemos un nuevo programa que se llama Caravan Studios, que también trabaja junto con las comunidades con las cuales trabajamos para crear nuevos aplicativos y soluciones tecnológicas para problemas sociales. Yo diría, hoy en día, que la solución técnica de más suceso que ya lanzamos de Caravan Studios es un que se llama Safe Night, que es un aplicativo móvil para el celular, en el cual las organizaciones que protege mujeres vítimas de violencia doméstica pueden hacer alertas para pedir dinero a los donantes para ayudar a la mujer a estar en un lugar seguro para la noche. Entonces, en una situación emergencial de crisis, cuando la mujer está fugiendo, ella puede acionar una red de apoyo y de doaciones financieras para ayudar a la mujer a poder dormir en un lugar seguro en la noche. Entonces, para cerrar, creo que este trabajo todo, el TechSoup fue fundado en 1987, tenemos 25 años trabajando en esta área. Y a partir de nuestro trabajo, tenemos tirado unas licciones importantes. Y creo que la primera, una primera, muy importante, es que hay que tener un acompañamiento y una colaboración a través del proceso entero del hacker con las ONGs o con la sociedad civil o con el usuario final. Para poder realmente crear una tecnología que va a servir para aquella comunidad y que va a ser útil después del final del hackathon. Y ya vimos que en varios de estos hackathons, las herramientas que están creadas, infelizmente, después del OBAOBA, después de la noche virada, las soluciones muchas veces no son útiles para las poblaciones a las cuales son destinadas porque no hubo un acompañamiento y una colaboración de inicio al fin. Tiene que haber una línea de comunicación directa y también tenemos que... A gente acha que ayudaría bastante utilizar y avaliar datos sobre la sociedad civil en la construcción de estas aplicaciones y de estas soluciones. Yo coloquei aquí unos recursos, si ustedes quisieran saber más sobre el TechSoup Global, sobre Caravan Studios y sobre nuestro trabajo de challenges y de hackathons. Y también, si tienen alguna otra duda, pueden me contactar. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Jessica, creo que esto es muy interesante lo que acaba de presentar. Fijaros que es una visión de cómo organizaciones no gubernamentales están ayudando con la tecnología a atraer y hacer esa inclusión digital. En mi inclusión, una de las cosas que hemos hecho es lanzar un reto que ha tenido bastante repercusión. Donde ha habido muchísimas empresas y desarrolladores que han presentado sus ideas. ha sido bastante difícil escoger entre todas ellas. Y os voy a comentar, por ejemplo, pues para dar luego paso al siguiente ponente, os voy a comentar pues algunas de las empresas que han estado participando. O sea, estos que menciono son solamente los finalistas. Javier Gramajo, de Chile, que ha presentado una aplicación que se llama Somos First Table, que lo que pretendía era mostrar a los voluntarios de una organización dónde podían ir a recoger alimentos para la población. Ya sabéis que ese es un tema también crítico. En España, por ejemplo, que estamos sufriendo una crisis bastante importante. Las organizaciones están recogiendo esos alimentos y ya sabéis que se desperdician toneladas de alimentos día a día. Otro de los finalistas, Rodrigo Reyes, de Perú, y Ana Panterit, de Bulgaria, que ambos están afincados en Colombia y presentaron un proyecto que se llama Colombia Lista, que es una aplicación para formar a la gente financieramente y que la gente en extrema pobreza, en zonas rurales, puedan tomar esas mejores decisiones y no estén engañados por los bancos. Javier Fernández, de Chile, ¿no? Hubo una aplicación que se llama VIH Chile, donde lo que intentan es ayudar a los enfermos de VIH y cáncer, que también los hay, a, bueno, pues paliar esa situación. Fijaros que ahí ha habido participaciones de todos los ámbitos, ¿no?, de todos los países. De España, por ejemplo, Juan José Bilbao, que ha creado una aplicación que se llama Es Accesible, con el objetivo de buscar cualquier tipo de establecimiento, bar, un restaurante, un parking, que sea accesible para personas con las diferentes limitaciones. De Polonia, por ejemplo, Simon Klimasewski, con una aplicación que se llama MyHerb, que lo que te ayuda es a rastrear, ¿no?, pues los parámetros del corazón y hacer un seguimiento de esos parámetros. Melichel Molina y Jordi John, de España, con una aplicación que se llama Pictoconexion, que lo que hace es generar pictogramas para una enfermedad que es un autismo, ¿no?, pero que es una variedad de autismo que es poco conocida, que es el trastorno del espectro autista. Otro de los finalistas, Yares Castro, de Chile, con una aplicación que se llama Punto de Acceso, que lo que pretende es facilitar el acceso a la gente que tiene algún tipo de limitación, en este caso, genérica, lo que les proporciona es el acceso geolocalizado de los diferentes accesos dentro del metro. Y Einar Alberto Garzón, de Colombia, que es una aplicación que ha generado una aplicación que se llama Pafams, que, fijaros, ¿no?, o sea, es lo que más suele pasar en estos entornos de innovación social, que es una aplicación, él es un sordo profundo y tiene esa limitación, ¿no?, y bueno, pues él mismo ha creado esa aplicación para fomentar la vida sana en personas, en personas sordas. Y bueno, pues aquí tenemos al ganador, al ganador del Challenge de M-Inclusion, que es Javier Gonzalo. Javier Gonzalo es, bueno, pues fundador de una empresa que se llama Micro Health, donde lo que nos va a contar es qué es eso de Micro Health, que tiene mucho que ver con la sangre y con una enfermedad que es un, no sé si es una enfermedad rara, pero es una enfermedad que afecta a uno de cada diez mil, ¿no?, más o menos. O sea, que en el entorno donde estamos, que hay ocho mil campuseros, más o menos, pues estaríamos con que una persona de todo este entorno tendría la enfermedad que es la hemofilia. Así que el turno es tuyo. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Luis. Para iniciar mi presentación me gustaría que pensarais, bueno, haceros unas preguntas acerca de las enfermedades crónicas. ¿Qué pensáis? ¿Cuántos adultos en Estados Unidos creéis que están afectados por una de estas enfermedades? ¿O cuánto es el porcentaje de muertes mundiales que está provocado por estas enfermedades? ¿O cuál es el gasto? Más o menos, ¿qué pensáis? ¿Mucho? ¿Poco? Veamos los resultados. Muchísimo, ¿no? O sea, estamos hablando de que un 63% de las muertes mundiales está provocado por una de estas enfermedades. Eso es muy alto. Podemos llegar incluso a decir que se trata del world top killer. Es decir, es un problema muy grande y al que tenemos que hacer frente. La Organización Mundial de la Salud nos dio pistas para ver por dónde podríamos ir resolviendo este problema. Nos dice que el mayor de los problemas de las enfermedades crónicas es el bajo nivel de adherencia al medicamento por parte de los pacientes. Es decir, hay muchos pacientes que abandonan su medicación antes de tiempo. ¿Por qué? Porque se encuentran bien. Pero esto es un problema real. Y es el objetivo de microhealth. Nosotros lo que tratamos es utilizar las nuevas tecnologías para incrementar este seguimiento a la medicación, esta adherencia, hasta en un 20%. ¿Y por qué estoy hablando de un 20% y no un 10% o un 15%? Pues porque son los resultados que obtuvimos al aplicar estas nuevas tecnologías en una serie de clinical trials con diferentes enfermedades en la Universidad de Columbia, que miembros de nuestro equipo realizaron de manera previa a lanzar el proyecto de Hemofilia. Pero estos datos son académicos y de allí a lanzar un proyecto viable y que realmente llegue a toda la comunidad, pues es difícil. Pero lo conseguimos. Aquí os presento a todos nuestros usuarios. Hay muchísimos más, pero esto es una pequeña muestra. Teníamos que empezar por una enfermedad y cogimos hemofilia. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque uno de los fundadores de microhealth es hemofílico, por lo que conocemos muy bien lo que son las verdaderas necesidades del paciente. Conocemos la comunidad, tenemos contactos a nivel de hospitales, asociaciones, incluso gente de mercado. Es una enfermedad que se puede decir que conocemos bastante bien. No os voy a abrir mucho más hablando y os voy a presentar unos vídeos en los que vais a aprender un poquito más acerca de hemofilia y cuál es nuestra solución. Gracias. 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 At the 삼a Conceptual. I'd like you to meet my family. That's my mum, my dad, and my little brother Pippu. He's a bit of a pain sometimes. We live a good life, but unfortunately both my brother and I have haemophilia. What's that, you might ask? Well, to make a long story short, it's hard for our blood to clot. We get the care that we need, but staying on top of it all can be a daunting task. In the past, Mum had to work her magic to keep our infusions on track, as well as looking after her own medication. And Dad was awfully busy filling out huge paper logs. As a family, it wasn't always easy to stay connected with our nurses and doctors. A wise dot once said, to see the bigger picture, you have to connect all the dots. And so, MicroHealth was born. A cloud service that allows our family to track the progress of our health. Mum never missed a dose again, as she was always conveniently reminded on time. Dad gladly said goodbye to paper logs. Now, with just a single click, our care team gets the latest update. Through MicroHealth, we're always connected with our doctors and nurses, and even the rest of the hemophilia community. The bigger picture, much better treatment decisions are being made as a result of connecting the dots. Make your connection today. Join MicroHealth. Esto ha sido una pequeña introducción a la hemophilia. Y ahora os voy a presentar un vídeo de nuestro compañero Aaron, presentando lo que es el interfaz web. Hey, my name is Aaron Craig, and I'm one of the creators of MicroHealth, and I'm just really excited to show you a little bit about how MicroHealth works today. So, what I'm going to do now is just sign in to my profile right here, so you can get a little bit of a feel for what it's like. Now, what this is, is a secure community separated by conditions. And right here, you'll see that I have my care team, and the care team is separated by the healthcare professionals, your family, and your friends. You decide who goes where. So, this allows you to define who your health information is shared with. But it's also just a place for patients to connect with other people who are exactly like them. Along with connecting with others in your care team, you don't have to use any external devices to update your health information. So, here's just a little example of what I'm talking about. So, here's an example of a text message that I received this morning. It asks, have I infused today, if I've had a bleed, or did I skip my medication for that day? And depending on how I answer, it will log different information on my profile. As you can see here, when I send back this simple text message, all my information is saved on the microhealth profile and immediately shared with my doctors. It was that simple. Not only that, but the system interprets all the information that's sent to it, which allows the doctors to be able to understand what this information is within just a couple seconds. So, it's really simple for everyone that uses it. So, here's all my health information displayed on a calendar view, list view, and timeline view. We're also creating a way where you can graphically see the trajectory of your health status, improvements, or declines when compared with the rest of your community's condition. You can either sign up for just a regular individual profile, or you can sign up for a family profile. The family profile allows people to actually sign up as a primary account holder, and then have as many dependents underneath them as they want. If I'm a father with someone who has hemophilia, I can easily log his information for him, and then at the moment when I decide it's time for him to start doing it on his own, I can transition his account to an independent profile, and all the information is still safe within microhealth. And now, for last, I'm going to show you another video, but this one is already more concrete of the mobile application, the winner of the challenge App for Change. Welcome to MicroHealth. Here's a quick overview of some of the features that our app offers. While the advanced features of MicroHealth are reserved for the web since it says Professional Profiles, the app is available for both patients and caregivers for managing your essential hemophilia needs. If you already use MicroHealth, log on to your profile to view all your data. If you are new, create a new profile in seconds by signing up with your Google account. Once you sign up, you're led to a page that allows you to configure your reminders and medication. This helps you to never miss a dose. Once you set up your reminders, you'll receive notifications on your phone about taking your medication and logging. Pressing log will log your infusion details for that day and share it with your doctor if you choose to. You may also view your log by viewing it in your calendar view. The blue dots are profi infusions, and the red dots are bleed entries. Or you can log at any time by clicking on the plus button on the top of the screen and clicking on any of the options. And for your convenience, you can also scan your box of medication to log the lot number and dose automatically. You may also take pictures from within the app to share with your nurse, doctor, and others in your care team. When it's time for you to visit your doctor, you can easily send in a PDF report simply by using our email option. If you have children, you can add dependents and switch between accounts to log for them or view their information. No need to sign in with multiple emails if you have multiple children. Finally, the app constantly syncs with your online profile that everyone gets once you register, so that if you ever lose your phone, you never lose your data. Try MicroHealth out for yourself and see why we have a solid five-star review on the Android Play Store. MicroHealth. Connect the dots. MicroHealth out for us. Currently, we already have the 5% of patients in the United States with profilactic treatment registrados on the platform, which is a pretty considerable number. We are giving service to users of more than 30 nationalities with two languages, English and Spanish. We have been able to create a team of six people that are quite heterogeneous and that covers all the areas that we consider that are imprescindibles for a startup. Tenemos pacientes, científicos, investigadores, gente de negocio y ingenieros que puedan realizar los desarrollos. Para el 2014, estamos trabajando ya en nuevas enfermedades en las que podamos aplicar todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo durante estos tres años en hemofilia y estamos recibiendo bastantes propuestas procedentes de tanto asociaciones, hospitales, incluso gente de industria sanitaria y farmacéutica para poder trabajar con ellos. Para finalizar, quiero agradecer en primer lugar a todo M-Inclusion, primero por el premio y después por darnos la oportunidad de presentar el proyecto aquí en Brasil. Y luego también quiero destacar que recientemente hemos obtenido el reconocimiento por parte de la Comisión Europea como best practice, como buena práctica dentro del grupo de envejecimiento activo. Es algo que creemos que nos va a abrir puertas para el futuro y poder darnos a conocer mucho mejor tanto a nivel europeo como por el resto del mundo. Y tampoco quiero olvidar agradecer a la colaboración que estamos recibiendo por parte de multitud de pacientes, de asociaciones en Estados Unidos, en España, Hungría, desde muchísimos sitios. La verdad que sin la colaboración de pacientes y doctores, este proyecto no se hubiera podido llevar adelante. Bueno, si queréis acceder a la página web, tenéis aquí microhealth.org y también podéis descargaros la aplicación directamente desde Google Play. Yo espero que en un par de semanitas tengamos ya la aplicación para iPhone. Muchas gracias. Bueno, gracias Javier por la presentación. Fijaros que lo que nos estaba presentando Javier es algo que se repite y es la necesidad de tener en los equipos al final para este tipo de soluciones, tener alguien que sufra una enfermedad. O sea, cuando el año 2007 en España lanzamos una iniciativa de abrir interfaces, APIs, interfaces para desarrolladores, una de las primeras aplicaciones que se desarrolló fue una aplicación para celíacos. ¿Y quién la había desarrollado? Pues una persona que tenía un hermano que era celíaco. Y esto es una cosa que se nos va a repetir muy frecuentemente. El siguiente ponente que vamos a tener es Walter, Walter Ribeiro, que es coordinador de varios proyectos de investigación en temas de banca móvil y la inclusión financiera. Eso es muy importante, el tema de incluir financieramente porque realmente yo creo que muchos somos disabled, o sea, financial disabled al final. Y yo que soy ingeniero, pues muchas veces me lo considero. Bueno, o sea, trabaja con un montón de apoyo de instituciones diversas, entorno brasileño, la universidad, ¿no? También es director gerente de la empresa M-Projects, Computer Solutions, que desarrolla un canal nuevo, tanto hardware como software, para capturar y procesar los productos financieros. Es profesor también, cosa que comparto contigo, y tiene más de 27 años de experiencia en los entornos de TI. Participa también como investigador en un proyecto de la Internet del Futuro que se llama AbraFib, que es un proyecto de colaboración con la Unión Europea. ¿La palestra? Estoy ya. ¿La palestra? Estoy ya. ¿La palestra? Estoy ya. ¿Aló? Esta está mejor. Bua tarde. Yo voy a presentar para ustedes dos proyectos que la empresa desenvolve en el campo de inclusión financiera y bancarización. ¿Tá ok? Primero voy a presentar mi empresa Mi empresa es una empresa que actúa desde 2009 en el desarrollo de soluciones ligadas al tema de inclusión financiera Nosotros tenemos, en estos cinco años, varios reconocimientos tanto en Brasil como en el exterior de estos proyectos que nos envolvemos Y actualmente mi empresa recibe dinero de pesquisa de dos entidades importantes brasileñas Una de ellas es la FINEP y la otra es la FAPESP Las realizações que la empresa hizo en estos dos años Esencialmente son realizações ligadas al tema de correspondente bancario ligado a personas de baja renda Y un canal de pagamento de micro pagamentos para personas de baja renda Estos son los temas que nos interesan en este momento Primero entender qual é o problema que mi empresa se proponha a resolver O primeiro problema está relacionado ao que? Normalmente os bancos quando oferecem serviços financeiros eles criam uma linha de corte Essa linha de corte que eu falo qual é? É a tecnologia, é o público que o banco pretende atender Quer dizer, é os canais que ele vai usar, se ele vai usar a internet, se ele vai usar uma rede de ATM Ele cria um perfil dos usuários de quem ele vai usar esses produtos E no caso brasileiro, os bancos brasileiros estão muito bem desenvolvidos nesse tipo de serviço Eles conseguem chegar a várias regiões desenvolvidas, pessoas de classe A, B e C Muito bem no Brasil atualmente Qual é o problema dos bancos hoje? Quando eles precisam chegar Nas regiões mais pobres O banco quando precisa chegar numa região onde não tem, por exemplo, acesso à internet Onde há segurança, onde há uma classe C, D e E Com dificuldade de acesso a serviços financeiros Esse é o grande problema dos bancos Quando querem ganhar capilaridade ou atender pessoas mais pobres O que os bancos têm feito no Brasil em relação a isso? A primeira iniciativa de se aproximar das pessoas de baixa renda Foi desenvolvendo a rede de terminais de autoatendimento Essa rede hoje tem uma penetração muito grande no Brasil Mas se encontra nesse momento numa condição estabilizada Não existe projeto em função do custo que envolve tanto o transporte do dinheiro em espécie Quanto o custo da montagem do equipamento E toda a necessidade tecnológica para instalar essa rede Essa rede no Brasil se encontra estabilizada Quer dizer, não há crescimento significativo nos últimos cinco anos Uma outra iniciativa que os bancos desenvolveram ao longo do tempo Foi o que nós chamamos de internet bank É a ideia de que as pessoas poderiam usar o seu computador pessoal para fazer a sua agência de bolso Esse é um projeto que inicialmente começou nos anos 90 no Brasil Já se passaram quase 30 anos E o que se observa hoje é que 80% das transações que é feito pela internet são de consulta Quer dizer, ele não é um canal que permite a inclusão financeira E se você imaginar que ele não consegue chegar no público de baixa renda Ele não resolve um problema que nós nos propomos a resolver como empresa A alternativa mais atual é a ideia do mobile bank Quer dizer, é o uso do celular como uma agência de bolso O Brasil tem um projeto nessa linha Mas ainda não é considerado o que nós chamamos na área técnica De solução de segunda geração Primeira geração são soluções de bancarização Que usam o celular como um canal Mas, de alguma maneira, essas soluções continuam atendendo as pessoas de classe A, B e C Não chega no público de baixa renda Então, você não tem soluções de mobile bank no mundo e nem no Brasil voltado a esses públicos Para vocês entenderem o problema que existe hoje Esses são dados de 2012, mas ainda são atuais No mundo existe 2 milhões de pessoas que não tem acesso a serviços financeiros através de bancos Ou não estão bancarizados Tá certo? Aquelas pessoas que no mundo ainda usam o celular como um banco ou uma agência de bolso São apenas 50 milhões E a grande maioria dessas serviços de mobile bank no mundo Tirando algumas exceções Estão ligadas essencialmente A pessoas de classe A, B e C Ou soluções de primeira geração Quer dizer, você substituiu o seu celular ou o seu acesso ao banco por um celular Isso não é o que nós chamamos de bancarização Ou pelo menos não está ligado aos interesses das classes mais pobres O que a EMPOS faz nesse momento? Quais são os seus projetos? O que ela tem desenvolvido ao longo dos anos? Nós temos um primeiro projeto de micropagamento Que é chamado EMPOS É um projeto desenvolvido num país chamado Cabo Verde, na África Um país com apenas 500 mil habitantes Que tem Uma característica muito interessante 500 mil pessoas moram no país E 500 mil pessoas moram fora do país Essas pessoas que moram fora Enviam dinheiro para os seus familiares E esse envio de dinheiro representa um terço do PIB do país atualmente O nosso cliente em Cabo Verde é uma empresa chamada CISP Responsável pela captura e processamento de todas as transações financeiras nesse país Eles atualmente têm 152 ATMs e 3 mil POS funcionando dentro do país É uma empresa que faturou no ano passado 5 milhões de euros E processa aproximadamente por mês No último mês pelo menos 460 mil transações O que a EMPOS desenvolve para essa empresa? Nós desenvolvemos um POS de baixo custo O custo dele é aproximado em 80 euros Que tem a seguinte característica Primeiro, o baixo custo Um POS em Cabo Verde custa em torno de 375 dólares O nosso POS, nesse modelo, custa 80 euros Quais são as características técnicas dele? Primeiro, ele atende todas as certificações internacionais de meios de pagamento A certificação MV e PCA Ele é usado nos estabelecimentos comerciais No nosso caso, para esse projeto O nosso público-alvo são micro e pequenos empreendedores Quem são essas pessoas? São taxistas, motoristas de vans São, no caso deles, comerciantes, autônomos São pequenos comerciantes, por exemplo, de produtos cosméticos É esse tipo de público que nós trabalhamos Essencialmente, esse campamento tem o quê? Ele tem um leitor de cartão para tarja magnética em chip e NFC Ele tem um teclado touchscreen Um modem GPRS E como nós estamos falando da África Toda alimentação é feita através de um painel solar A recarga da padeiria é feita através de um painel solar Existe um segundo modelo Que também é comercializado em Cabo Verde Que é o mesmo equipamento Eu tenho um leitor de cartão, NFC, Bluetooth e assim por diante Um teclado touchscreen Em vez de ter um modem GPRS Eu uso o Bluetooth para conectar o celular do comerciante E através do celular do comerciante Envio as transações para a empresa que captura as transações Que é a SISP E o último modelo é o modelo mais simples Que custa 30 euros Que é conectado diretamente no computador pessoal desse comerciante Caso ele tenha Tá ok? É equipamento para uso em pequenos estabelecimentos comerciais Essencialmente Qual é a motivação do meu cliente em desenvolver esse projeto? O principal interesse dele É que atualmente o custo do POS e o aluguel do POS É incompatível com um grupo grande de empreendedores do seu país Só para dar um exemplo Um taxista acha muito caro ter um POS Que pague 20 euros por mês É um aluguel muito caro pelo equipamento Para um taxista esse custo é alto As pessoas podem perguntar E por que não o celular? O celular ainda tem muitas barreiras Uma delas é a segurança Eu não vou entrar em detalhes aqui para dizer os motivos Mas não há ainda tecnologia de celular Que possa atender a esse público em Cabo Verde Esse é o modelo de negócio dele Construído para esse projeto E a M-Project participa nesses itens Nós somos o provedor de tecnologia Que a princípio tem o interesse de entregar um produto de baixo custo O segundo projeto nosso está aqui no Brasil Eu não sei se vocês conhecem A natureza das cooperativas de crédito no Brasil No Brasil nós temos micro e pequenos empreendedores Que normalmente precisam de crédito Para alavancar os seus negócios E eles procuram as cooperativas de crédito Que normalmente estão associadas As centrais de cooperativas de crédito Então o nosso cliente no Brasil Que está localizado no sertão baiano Na região de Serrinha Na região de Feira Grande Santana Na Bahia Ele tem o interesse de desenvolver Soluções de bancarização Através de uma rede De baixo custo O nosso cliente é uma central de cooperativa de crédito Que está em três estados brasileiros Bahia, Sergipe e Alagoas Ele tem na sua rede Uma cadeia de sete cooperativas de crédito Conveniadas E sete e nove postos de atendimento Ele atua em dezesseis territórios rurais da Bahia E também em Sergipe e Coisa Ele tem hoje uma carteira de 50 mil cooperados E está localizado no sertão baiano Qual que é a proposta do nosso trabalho? A metodologia de crédito que se usa no Brasil hoje É a mesma que se usa na Índia Existe a figura do agente de crédito O agente de crédito é a pessoa que visita Esses micro e pequenos empreendedores E oferece o crédito Hoje ele faz isso através de uma planilha manual Nosso projeto começa em primeiro lugar Em automatizar o processo Primeiro, de identificação de quem são os potenciais Usuários do serviço de crédito da cooperativa E em segundo momento Identificado esses potenciais clientes É criado um mapa Um mapa geoprocessado Onde diz Onde o agente de crédito deve visitar Esse mapa serve em primeiro lugar Para orientar o agente E segundo, para customizar o tempo dele E depois O agente colhe em campo As informações Da pessoa que vai realizar o crédito Então ele faz uma análise Da vida social dessa pessoa E a capacidade de pagamento dela Feito isso Essas informações vão Num tablet desenvolvido pela minha empresa Que captura essas informações E envia para um comitê de crédito Que avalia a proposta Sendo aprovada a proposta Eletronicamente O agente de crédito Gera um contrato Imprime o contrato Entrega Para o cooperado Ou quer dizer A pessoa tomadora do crédito A ideia aqui é Que o agente de crédito Passe mais tempo Trabalhando com os cooperados Do que Fazendo gestão administrativa Da venda Ou da carteira de crédito Que ele possui Está ok? Para finalizar Este projeto Tem o intuito Então Ao final do crédito Concedido O agente pode procurar Uma rede cooperada De Correspondentes Plancários Para realizar as seguintes Transações Pagamento Saque Transferências De contas E consulta de saldos Obrigado pela atenção Abraço Muito obrigado Walter Vamos mais de tempo Como sempre Así que Le vou dar a palavra A João Paulo Que é futurista Agora nos dirá Que é isso de futurista Por a Universidade Singularity University Ele trabalha Com metodologias Lean Startup Ele fez uma empresa E um desenvolvimento Que se chama ProDiv Para Que é um tradutor Português Para a língua brasileña De señales E graças a isso Le han dado Uma beca Para estudiar Dentro de A Singularity University Así que O tempo é teu Obrigado Obrigado Vamos a ver, galera. Wow. Sensacional, ¿no? ¿Quién imaginaba que, hace seis años atrás, que aplicativos poderían mudar el mundo? Hoy, proyectos como este, dejo esto muy claro, como aplicativos están mudando el mundo, mudando la forma que interagimos con tecnología, que es una cosa completamente ubíqua. Todo el mundo hoy tiene celular, todo el mundo hoy tiene aplicativo, y quien no tiene todavía, va a tener ciertamente en cinco años. Es fascinante eso, como la tecnología está evolucionando y está haciendo diferencia en la vida de las personas. Y yo voy a mostrar más un caso de este, como aplicativos, como nuevas tecnologías, pueden hacer diferencia en la vida de las personas. Yo soy fundador de Prodef. Prodef es un proyecto que tiene como objetivo quebrar barreras de comunicación entre surdos y oyentes. Este es nuestro objetivo principal. Y antes de yo explicar el proyecto propiamente, yo voy a llamar un amigo mío para pasar una mensaje. Voy a pedir para a Ricciere me ayudar aquí, haciendo la descripción para el personal deficiente visual. Este es Marcelo, un amigo mío. Él estudó conmigo en la facultad. Y él va a pasar una mensaje para ustedes. Muy bien. Ahora, ¿alguien entendió lo que Marcelo dijo? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que él quis decir? Certamente no, tal vez el pessoal ali, a Bia está rindo. Marcelo acabó de contar una piada super engraçada, ahora en la lengua de él, en la lengua que él habla, que es la lengua brasileña de sinais, que no es hablada por la mayoría de la población en Brasil. Y eso genera una barrera de comunicación. De un lado, hay una sociedad oyente, que habla, domina portugués, o idioma hablado, en cualquier otro lugar del mundo. Y de un lado hay una comunidad surda, que debido a la deficiencia, tiene una dificultad muy grande de hablar y que con certeza no puede escuchar. Y lo que ocurre es que ocurre es un isolamiento. La comunidad surda, básicamente, se conviviendo entre ella, interagiendo entre ella, y de un modo general, bien isolada del resto de la sociedad. Y eso tiene un montón de consecuencias. La primera consecuencia es que la Federación Brasileira de Surdos tiene una frase que es muy impactante, que dice que el surdo es un estrangeiro en el propio país. Él habla una lengua donde una minoría habla, y él no tiene acceso a contenido en esa lengua. Enfim, otras asociaciones alrededor del mundo confirman eso. La asociación británica confirma que el surdo sofre la falta de inclusión en la sociedad y tiene una dificultad muy grande de tener acceso a la educación desde la infancia. Y eso acaba acarretando en mal empleo, asociación gubernamental y falta de condición de contribuir plenamente con la sociedad. Claro que tenemos muchas excepciones, pero la gran mayoría de los surdos tuvieron dificultad de tener acceso a la educación, dificultad de aprender, dificultad de hablar. Naturalmente, con la evolución, con el crecimiento del país, cada vez más a gente ve surdos que tienen graduación, mestrado, doutorado, a gente tiene algunos ejemplos aquí, pero la realidad es esta. Diría que 70, 90% de los surdos tienen baja escolaridad, no conseguen hablar portugués y ni leer portugués escrito. Eso no ocurre en Brasil. Este problema es común en todo el mundo. Entonces, este es nuestro objetivo, es quebrar esta barrera de comunicación, colocar surdos y oyentes se comunicando como parte de la sociedad. Y a gente acredita, yo acredito que tecnologías, que aplicativos, que web, pueden hacer diferencia en este proceso. Y fue en este contexto que surgió ProDef. Yo tengo un video un poco largo, pero yo cortélo, va a ser muy rápido aquí, para ustedes entenderem la idea de lo que estamos queriendo hacer. Esto aquí está un poco claro, pero aquí es Lucas y Roberta es surdo, ellos trabajan con nosotros. Ahí está un aplicativo, está un celular en medio, y la idea es que Roberta hace, gesticula en lenguas de sinais, el software del celular reconhece esto y vire voz. Y de la misma forma, Lucas habla en el celular y eso vira lenguas de sinais para Roberta entender. Entonces, la idea es que tenemos un software intermediano, esencialmente un aplicativo que pueda hacer esta ponte, auxiliando a comunicación entre un surdo y un ouvinte. Este es el objetivo, esta es la visión del ProDef. Buena parte de este trabajo está en desenvolvimiento ainda, principalmente en el tocante, el reconocimiento de gestos y virar libras, pero la primera parte, la parte de transformar la voz en lenguas de sinais, ya está bien avanzada. Hoy tenemos un aplicativo que ya fue lanzado en abril del año pasado, es un aplicativo gratuito, que ya hace este papel. El permite que un ouvinte fale, el aparezco reconhece lo que fue dicho y vire la lengua de sinais. El legal de este aplicativo es que ya tiene 130 mil usuarios, 130 mil personas en Brasil, usando este aplicativo, en diferentes contextos. Só para citar dos exemplos aqui, eu peguei dos exemplos de usuarios bem legais. Hay un médico, un médico, Diogo, que usó y usa corriqueiramente este aplicativo para atender a algún paciente surdo, y él dijo que fue la mejor experiencia que él teve en el iPhone de él. usar el celular para intermediar una comunicación con una persona que hasta entonces no podría. Una herramienta que está siempre en el bolso de él, disponible y ayuda a quebrar un galho, a facilitar una comunicación y, en el caso de él, a hacer mejor el trabajo. Otra historia, otro depoimento muy, muy bacana, fue de Mónica Padilla, ella es de una escuela del interior de São Paulo, una ciudad super con escasez de recursos, y ella usa el aplicativo porque ella tiene una luna surda y ella no tiene infraestructura en la escuela, ella no tiene intérpretes, no tiene profesores cualificados devidamente para trabajar con esta luna. Entonces, ella acabó instalando los aplicativos en el celular de los colegas, de un celular para ella, para el pessoal aprender y ella poder tener una interacción mayor con los otros alumnos. Entonces, ese es el papel principal del Prodef como aplicativo. Ahora, nuestro objetivo va a ser más de eso, es transformar língua de sinais en diversas plataformas. Sair de aplicativo, ir para la web, estar en cualquier lugar para atendimiento y hasta llegar a la TV. Nosotros estamos un poco a correr de tiempo, pero voy a mostrar para ustedes, por ejemplo, algunas soluciones ya de Prodef que están rodando que ayudan, por ejemplo, a accesibilidad para websites, por ejemplo. Aquí, en el caso, estamos trabajando, ¿tá, pessoal? En una versión de Wikipedia que pueda ser traducida en libras. Entonces, nuestro objetivo es tener una versión que pueda ser accesible a esta comunidad surda. Entonces, estamos trabajando en un traducido automático. La idea es que funcionen como un lector de tela para deficiente visual. Yo clico aquí en un botón, él ativa un avatar, y a partir del momento que un deficiente visual, un deficiente auditivo, clica en un texto, el personaje va liendo y va interpretando y va haciendo esto en lengua de sinais para facilitar el entendimiento y la lectura de cerca de 2 millones de brasileños que tienen dificultad de leer textos pero que hablan lengua de sinais. Entonces, este es otro eixo. Y de la misma forma que disponibilizamos esta aplicación gratuita para los surdos, vendemos para algunas empresas. Entonces, aquí, sólo para mostrar, no site do Bradesco, por ejemplo, ellos ya usan esta solución. De la misma forma, también yo consigo clicar y el personaje gesticula, sinaliza en Libra para esta parcela de la población que tiene dificultad de leer en portugués. Voltando aquí para la presentación. Entonces, esto es un eixo, a gente usa la misma tecnología que disponibilizamos en app para traduzir web sites. Y voy a pular aquí por motivo de tiempo. Dentre otras cosas que a gente está haciendo, uno de los objetivos nuestros es construir una herramienta colaborativa donde los surdos puedan crear lengua de ellos, puedan registrar sinais, puedan hacer catálogos e incluir y crear, modificar traduciones. Entonces, a gente está lanzando aquí en la Campus Party, inclusive, una herramienta colaborativa que permite que surdos criem sinais y cadastre para acessar el celular. Entonces, la idea es que surdos de todo el Brasil, principalmente en escuelas donde ellos tienen esta necesidad, possan llegar aquí, entran en el aplicativo, estoy pasando algunas etapas, pero controla controla a mano del personaje, coloquei aquí, por ejemplo, un punto, colocando otro y va construyendo un sinal, por ejemplo. Escolhe una expresión facial, muda, altera, bota un rostro triste, enfim, yo voy a pular aquí por cuestión de tiempo, pero básicamente, controla los parámetros de un sinal en lenguas de sinais y construye un sinal nuevo. Ahí lo que es legal es que un surdo, principalmente en escuela, puede entrar en ese site, está disponible ya, puede entrar en ese site, va y salva un sinal que no tiene en aplicativo, registra y compartila con un surdo todo el Brasil. Esto tiene un papel social super importante, porque principalmente en el ensino técnico, en medio y superior de surdos, muchas veces ellos no saben sinal para contenidos técnicos, entonces va un surdo estudar computación, hay un montón de palabras que a veces ellos no saben o intérprete de ellos y ellos no saben como representar aquella palabra en la lengua de ellos. Entonces, estos básicamente son los tres gestos que estamos trabajando en el Prodef. Aplicativos, tornar la internet toda disponible para esta comunidad y liberar herramientas colaborativas. Entonces, o Prodef, hoy es una compañía con fines lucrativos, ahora, él es un negocio social. A gente libera todo lo que estamos haciendo gratuitamente para personas físicas, ONGs, hasta algunas escuelas públicas y a gente cobra de empresas para tener acceso a servicios. Entonces, empresas como Bradesco, Telefónica, entre otras, que vengan valor en este tipo de trabajo, quieren se envolver más que una comunidad de surda, son algunos de nuestros clientes. Y nuestra misión, ¿tá, pessoal? Es mantener todo el contenido disponible en lengua de sinais. Y ahí, solo para lembrar, solo para fechar aquí el último slide, dejar claro que aquí el Prodef no es un medio de sustituir o intérprete de libras. Es un medio de fornecer accesibilidad en locales donde no se puede llegar. Gracias. El aplicativo está ahí, es gratuito. Pueden entrar al Prodef.net barra instalar. Ahí el João va a dar el olá para ustedes. ¿Está bien? Bueno, gracias. Gracias. Obrigado por ir rápido. La siguiente persona que nos va a presentar que es el último ponente es Jackson Jason Fijó, que es un fusionador de aspectos humanos con la tecnología. Y, bueno, él ha trabajado mucho en aspectos de usabilidad de las interfaces de usuario, cómo hacer factores naturales y cómo incorporar todo esto a, bueno, pues, al final a socializar la tecnología. Así que el tiempo está yo. Gracias. Alô, son. Está todo mundo conseguindo me ouvir ahí atrás? ¿Tudo bien? Tá. Então, pessoal, meu nombre es Jackson Fijó, yo soy pesquisador del Instituto Nocte de Tecnología y voy a hacer una promesa para ustedes. Yo voy a ser muy rápido. Entonces, yo quería mucho la atención valiosa de ustedes, aunque ustedes tengan pasado y resolvieron descansar las piernas aquí en el palco Pitágoras, yo voy a pedir atención de ustedes para un asunto que puede hasta acabar inspirando ustedes para trabajar con alguna cosa de acesibilidad. ¿Tá? Entonces, hablando bien rápidamente, una cosa que yo no podría dejar de hablar en esta presentación, y yo tuve que ser bien selecto porque el tiempo es muy corto, es decir obrigado. Normalmente, este slide viene al final, las personas agradecen al final de la presentación. Como yo no podía dejar de hacer un agradecimiento muy sólido, yo quería agradecer al personal de M-Inclusion un paper científico que está comenzando a la presentación. una conferencia de, era un workshop de acesibilidad y las personas estaban compartiendo ali los problemas, las dificultades que ellos tienen para utilizar el teléfono de celular. Y, para quien trabaja con tecnología, todo tecnologista tiene un problema que, en la hora que alguien te hace una pregunta en un determinado formato, se siente desafiado. Entonces, en este workshop, las personas preguntaron a nosotros, mira, es posible usar la cámara del celular como lente de aumento? Entonces, para quien es programador, para quien desenvolve eletrónica, alguna cosa del tipo, cuando hacen ese tipo de pregunta es como si fuera un tapa con una luva de pelica desafiando para un duelo. ¿Es posible hacer? A gente se siente desafiado con eso. Entonces, no dio otra. A gente salió de ese workshop y a gente fue imediatamente para el hotel para comenzar a experimentar ver si a gente conseguía hacer ese aplicativo. Y, ahí surgió el Nokia Magnifier. Eso en 2007. Entonces, en meados de 2007, a gente desenvolveu el Nokia Magnifier que pegaba lente del celular y usaba como lente de aumento. Entonces, la persona conseguía usar eso para leer bula de remedio, para leer aquellas informaciones nutricionales que hay en los alimentos. Siempre colocan las calorías bien pequeñitas para no saber lo que estamos comiendo de acuerdo. Enfim. Y, allí, aconteceu la primera quebra de paradigma. ¿Por qué? A gente percebeu que el número de downloads fue tan absurdamente alto en comparación al público que estaba usando el canal de accesibilidad de Nokia que se en el momento es como si fuera de handicap como si tuviera problemas motores para manusear el celular. Entonces, existe una serie de deficiencias contextuales, obviamente, no diminuindo el problema de una persona que tiene una deficiencia física consolidada, pero existe la deficiencia contextual y fue ahí que a gente, así, fue como un soco en nuestra cara esta verdad que voy a mostrar ahora. Somos todos deficientes. No es porque no tenemos una deficiencia física consolidada que no tenemos limitaciones. Todos nosotros tenemos limitaciones. Entonces, nos empezamos a pensar en soluciones que fossem universales, no soluciones que fossem específicas. Ah, a gente vai fazer aquí, vamos pensar num telefone sem tela para o cego ou num telefone que sea específico para una persona que tiene una deficiencia. A gente percebeu nas pesquisas que a gente fazia que una persona, si se ve un adolescente en una sala de aula, él no quiere tener un teléfono especial para él porque él es cego, él quiere tener el mismo teléfono de todas las personas. Entonces, a gente comenzó a focar bastante en software para esas soluciones. Entonces, o que a gente fez para coordenar as nossas pesquisas foi que a gente foi lá na bíblia do hipocondríaco que é a lista de doenças da Organização Mundial de Saúde e a gente viu que tem uma parte só de doenças dos órgãos sensores. Então, a gente começou a mapear todos os problemas dos órgãos sensores e começou a mapear para os sensores que tem no celular. Então, qual é o celular no ser humano que está com problema e vamos ver se tem algum celular, algum sensor no celular que pode ajudar isso. Então, por exemplo, daí surgiu o Color Detector. A gente viu lá o pessoal que tem daltonismo, então eles não conseguem identificar um determinado intervalo no espectro de cores. Então, a gente entende que o celular consegue ver a diferença entre cores. Então, a gente fez muito facilmente, foi bem tranquilo de ver isso, a gente ficou muito feliz com o resultado do Color Detector. A gente lançou também em 2007 na loja de aplicativos e tem lá até hoje. E, com esse mapeamento de deficiências, a gente conseguiu fazer várias coisas. O Nokia Magnifier, eu já falei, o Color Detector, a gente fez também o AudioAid. Então, imagina que o surdo está sentado na sala da casa dele e toca a campainha. É uma situação tão comum para a gente, mas o surdo não tem como saber que tocou a campainha, por exemplo. Então, uma tentativa, isso é só um experimento, a gente fez o AudioAid, ganhou o Colling ao Innovators Institute, na Alemanha, e o que esse aplicativo faz é ficar escutando todos os barulhos que acontecem ao redor da pessoa. E o celular vai vibrando de acordo com esses barulhos. Então, a intenção é que o surdo consiga traduzir esses estímulos sonoros para estímulos vibratórios e, dessa forma, criar um mindset. Falar um pouquinho do FaceLock, é um aplicativo que funciona assim, você mostra o seu rosto para o celular e trava ele. Daí, quando você quer destravar o celular, é só mostrar o rosto para ele de novo. A gente desenvolveu ele em uma maratona de programação em Londres, em 2010, e a gente foi campeão com esse aplicativo. Mas, a parte do aplicativo, o que eu quero falar aqui é que esse aplicativo tenta traduzir um comportamento que é essencialmente humano. A gente faz reconhecimento de face a todo momento. Então, imagina um bebezinho lá, bem cuti-cuti, bem bonitinho, quando ele vê o rosto da mãe dele, que ele conhece, ele destrava para a mãe dele. Mas, se ele vê uma pessoa estranha, assim que ele não conhece, ele trava. Esse é um comportamento natural. Reconhecimento de face é um comportamento muito natural. O que a gente faz é tentar entender comportamentos naturais e tentar traduzir ele para a tecnologia. E não fazer uma tecnologia tão inalcançável que o usuário tem que ir lá, chegar e alcançar aquilo tão complexo. Então, a gente faz uma coisa que seja o mais natural possível. O Breathe Mobile é um aplicativo, já estou quase terminando, é um aplicativo que é baseado em respiração. A gente entende que respiração é o feature mais universal de todos. Se você não fala, não escuta, não vê, não tem os braços e tem qualquer tipo de deficiência, você ainda está respirando. Então, a gente usa uma tecnologia que, assim, no meio científico a gente chama de sip and puff, que seria soprar e aspirar. Antigamente, no meio acadêmico, as pessoas chamavam de blow and suck, mas aí estava meio erótico, estava meio sensual e aí trocaram para sip and puff. E aí o sip seria quando você aspira e o puff é um sopro curto, tipo... Então, o Breathe Mobile é uma interface para celular que você controla o celular toda por respiração. Então, se você dá um sopro curto, do tipo... Ele joga no buffer do teclado, tecla para a direita. Se você dá um sopro duplo curto, ele joga para o teclado, tecla para a esquerda. E se você dá um sopro longo, do tipo... Ele seleciona. Então, assim você consegue ir para um lado, para o outro e selecionar e isso te dá a opção de ligar para as pessoas, você vai controlando o tecladinho e tudo mais. A gente apresentou isso em São Francisco em 2012. Estou quase acabando. A gente gosta de conversar sobre o Breathe Mobile versus reconhecimento de voz. Tem toda uma questão de privacidade, as pessoas que têm que usar o Speech Reunition, o cara tem que falar alto para todo mundo ouvir. Então, a gente pode conversar sobre isso depois de terminar. O PuffTex foi uma continuação desse trabalho. Essa é a primeira versão. A gente fez um teclado giratório e o cara consegue digitar texto só soprando. Então, esse tecladinho que é um círculo aí, na hora que para no caractere que você quer, é só você dar um puff e aí ele joga lá para o teclado. Se você não quiser que ela se digiteu errado, dá um sopro duplo. Aí ele volta. Isso só soprando, sei lá. Então, sem os braços você consegue digitar texto. A pessoa que mais ajudou a gente aí foi o Léo. Ele não tem os braços, tem 14 anos, tem dois namorados ao mesmo tempo e a gente apresentou esse trabalho em Munique, na Alemanha. Opa, eu troquei para 2014, mas foi em 2013 agora, no ano passado. E foi muito legal, a gente teve um feedback muito bom. Obrigado de novo, desculpa se eu passei do tempo e eu vou ficar por aqui se vocês quiserem continuar essa conversa ou falar sobre qualquer outra coisa. Muito obrigado. Obrigado, 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 por estar em tempo. Nos quedan cinco minutos e eu não me queria ir sem perguntar aqui aos ponentes. Eu me llevo três coisas, para mim, três coisas que são muito importantes. Uno, as necessidades dos usuários, como incorporar essas necessidades aos desenvolvemos, o tema de obtener uma financiación inicial e como fazer sostenível o desenvolvimento, que isso é uma coisa crítica, mais além de uma financiación que te dá uma empresa, um parneariado, uma instituição. E eu acho que a necessidade de acompanhar ao desenvolvedor. Eu me encontro com muitos desenvolvedores que são muito bons técnicamente, mas ao tempo de ter a visão comercial são totalmente nulos. Então, eu acho que essas três coisas estão dentro da minha inclusão, mas me gostaria saber também se considera que há alguma coisa mais que deveríamos destacar e, nada, em muito pouco tempo porque não temos praticamente nada de tempo. Así que, graças. Eu só... Olá. Olá. Eu só, depois de ir todas as presentações, saber que em M. Inclusion já estamos ao final do projeto, ver que há organizações, pessoas, desenvolvedores que sigam trabalhando neste sentido, nos dá ainda mais razão para buscar uma solução de continuidade e para buscar opções para que M. Inclusion não se quede aí, em um projeto que é... com um roadmap, com um marketplace, senão que temos que seguir, apesar de que a financiação da Comissão Europeia termine e o projeto chegue a bom porto com os entregáveis que nos havíamos proposto na mão, mas temos que seguir buscando maneras de que todo o esforço que temos feito durante estes dois anos siga vivo porque merece a pena e porque há umas necessidades detrás que nós podemos contribuir e que podemos ajudar para ello. Eu só queria falar que é muito legal ver o projeto M. Inclusion pelo seguinte, a gente vê que muita inovação nessa área de interação homem-máquina e toda a área da tecnologia é muito rápido para uma tecnologia nova correr para a área de games ou correr para a área de entretenimento ou correr para a área de multimídia. É muito difícil uma tecnologia nova cair para a área de acessibilidade e inclusão digital. E eu queria só comentar que hoje eu fiquei muito feliz de ver o projeto do ProDev porque os caras estão usando uma ferramenta chamada Unity para fazer o projeto deles e é uma ferramenta essencialmente criada para desenvolver games e os caras estão usando isso para a acessibilidade. Então eu achei uma quebra de paradigma sensacional quando eles falaram assim eu fiquei até arrepiado. Foi muito legal. Estou complementando o teu ponto geralmente você pega tecnologias que são criadas para outras coisas e leva para a acessibilidade. A acessibilidade inclusão talvez por motivos econômicos não é exatamente uma prioridade no desenvolvimento tecnológico. Então as tecnologias são desenvolvidas para outras coisas e aí você consegue eventualmente encaixar para fazer a acessibilidade etc. isso é um comportamento que aconteceu nos últimos 20 30 anos de desenvolvimento tecnológico e espero que a gente possa mudar um pouco isso. É muito importante. bom, parece que se nos acabou do tempo assim que graças a todos obrigado e eu acho que foi uma mesa redonda e agora toca fazer isto uma continuidade o projeto de minha inclusão e é uma coisa que podemos fazer entre todos ao final. Obrigado a todos e a a audiência por estar aqui.